Por aquí, puesto perfecto Creo que ya dejé todo editado para el día de mañana Ay, qué bonito se ve todo esto Por cierto, chicos Hoy día tengo que salir a la casa de Mago Porque hemos quedado en almorzar juntos Y luego ver una película aquí en mi casa Yo no sé para qué tengo que ir allá y luego venir aquí Pero es que así hemos quedado Por cierto, antes que nada, no se olviden de dejar su like Y suscribirse Recuerden que los canales de mis amigos están en la descripción Y la palabra del día de hoy es comida Si pones comida en los comentarios Por cierto, me están llamando por teléfono ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Hola? Ah, Mago, ¿qué pasó? Estoy en mi casa Ya estoy yendo por allá, no te preocupes Llegas ya 5 minutitos tarde Que te estoy esperando aquí por la comidita Ya voy, no te preocupes De hecho ya estoy saliendo de mi casa Tú espérame allí con la comida Porque espero que hayas comprado una buena comida Nomás te digo Sí, 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 no te preocupes que te vas a hinchar Ok, está bien Te dejo Adiós Ven, hasta ahora Ay, chicos Vamos a ver qué prepara ¿Qué no tiene preparado? ¿Qué comida nos tiene preparado, Mago? Porque yo de la película La verdad es que tengo una película de terror Increíble para que él y yo veamos A ver, vamos a tocar el timbre Vamos a tocar el timbre ¡Vamos a tocar el timbre! ¡El timbre! ¡El timbre! Hola, Mago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que ya te ha abierto, Mora ¿Qué haces? El timbre es adictivo Están nerviosas Que tienes hambre No, pasa, pasa Que tienes hambre No, pues venga Que te voy a dar un poquito Dime, a ver ¿Qué tenemos para almorzar el día de hoy? Cuéntame Te he preparado de todo Mira, bueno Las galletas estas de chocolate Si las quieres para postre Las tienes ahí O si quieres picar antes Yo lo que tú quieras Luego también Ok, entonces Tú has preparado esto Porque si tú has preparado esto Déjame decirte Que no sé si comer Lo que has preparado Nada Las galletas te van a encantar Esas galletas son caseras Luego la pizza esta Sí que la he pedido Porque, bueno Yo no me iba a poner A hacer una pizza Y luego he hecho Unas hamburguesas Que Están buenísimas Son las Mago Burgers A ver Te la dejo aquí Te la dejo encima de la mesa No se vaya ensuciando Venga, pilla una Uy, uy, bueno Como que se ha caído igual, ¿no? Sí, sí, sí Se ha caído, pero bueno Uy, esta la has hecho tú, ¿verdad? Sí, esta la he hecho yo Es la Mago Burger ¿Te gusta? Toma Se te ha pasado ¿Cómo que toma? Tiene que estar buena Se te ha pasado un poquito la sal Y la verdad Y tiene mucha crema Pero Pero es que ¿Por qué le has echado tanta crema? ¿Te gusta tanta crema? Tiene mucha crema Sí, mayonesa Le has echado Salsa Salsa Mayonesa, mayonesa, sí Sí, es que a mí la mayonesa me gusta mucho Pero tanto ¿A ti no te gusta? Literalmente Está desparramándose mayonesa allí Bueno, ya es que mira Ya entendí ¿Por qué tienes granos en la cara? La magonesa está buenísima Me encanta Sí, bueno No sé cómo puedes comer eso Porque está muy salado Pero bueno ¿Me llevo la pizza? Vamos Escúchame, claro Si no te gusta Píllate un poquito de pizza Ey, las galletas Las galletas Me vas a probar Me voy a probar A ver Mira Las galletas Sí te las paso Están ricas Por cierto Tengo ya la película ¿Las galletas también están buenas? ¿Qué? Las magolletas Buena conjugación de palabras Cada palabra Lo amago, ¿no? Oye, ¿y si vamos a ver la magopelícula? No, magopelícula No es porque Por ejemplo La pizza No es magopizza Porque no la he hecho yo Pero si lo hubiera hecho yo Sí que sería la magopizza Ya entendí O la pizza mágica O la pizza loca También podría ser ¿Por qué pizza loca? Si no la has hecho tú No dices No, digo Que si la hubiera hecho yo Sería pizza loca O magopizza Hola Pichas locas Oye ¿Qué pasa pichas locas? Por cierto Tonto Vamos a ver la película ya Que se nos hace tarde Que Yo sé que a ti no te gustan Las películas de terror Pero Déjame decirte Que la película Que acabo de escoger Para ver tú y yo Es de terror ¿Qué te parece? A ver Sí Ya te dije que el terror A mí no me hace mucha gracia Pero bueno ¿Sabes de qué trata? ¿Sabes de qué trata? De un monstruo Que vive en el Ático De la casa De la protagonista Yo no quiero ver esa película Bueno Y luego Ese monstruo Que vive en el ático Empieza a hacerle ruidos Así extraños Pero Mora Escúchame Esas películas Nunca acaban bien Y eso me da miedo Porque imagínate Que pasa Ocurre lo mismo Que esa película En la vida real Me daría muchísimo miedo Y sabes Que pasa también En la película Que aparte Aparte de que vive En el ático Se le aparece en las noches Y le jalan las patas Y así Dame un segundo Que me tengo que preparar Para la película Te tienes que preparar Pero Dame un segundo Uy Vale Ah Bueno Está bien Te va a gustar Te va a dar mucho miedo De hecho Vas a gritar Porque van Es tan realista Que vas a empezar A escuchar ruidos Así Y luego en la noche Vas a tener mucho miedo A ver Vamos a ver La película Sí, sí, sí Mira Ay Por cierto Por cierto ¿Qué pasa? Eh... ¿Escuchaste ese ruido? ¿O ha sido mi imaginación? Ahora mismo Estoy escuchando mucho ruido Mola Pero no sé si es por la película O por la experiencia La verdad No tengo ni idea Eh... Yo creo que por la... Por la película Sí, sí Yo creo que por la película Porque me pareció Escuch... ¿Estás escuchando eso? Eso te la... A ver Espera, espera Apago la tele Pero, 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 pero Es de la película ¿Verdad? Pero, que... Mora Me ha apagado la tele Uy, uy, uy Se vuelve intenso Y se sigue escuchando ¡No! ¡Es mago! La película se hizo real Está... Está en la casa Nos va a venir a jalar las patas Yo te dije que no veamos Esta película de terror Y yo te dije Yo te lo dije Mora ¿Qué estás diciendo? No, yo te lo dije Yo te lo dije ¿Por qué escoges este tipo de coches? Mira Hay que ofrecerle estas galletas Para que no nos haga nada A lo mejor son las galletas Las que nos están haciendo Escuchar cosas Escúchame Que le eché una, una salsa Una, una, una ¿Cómo, cómo lo llamas tú? Una, una crema Una crema Le eché una crema especial A las galletas Y, 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 madre mía Escúchame Pero Toma esta espada Para ti Pero, pero una espada ¿Para qué vamos a... Me llevo mi espada de pollo Vamos a escuchar Yo he escuchado el ruido Por eso Como que venía por aquí, eh Vamos a ver ¿Por dónde está viniendo el ruido? Aquí no lo escuchamos Pero conforme nos acercamos aquí ¡Uh! Mira, mira, mira Pero mira esto ¡Mago! Ahí, Mora ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero yo no sé Yo no sé ¿Desde cuándo está esto? ¿Tú lo has visto esto alguna vez en tu vida? Yo no lo he visto No, tienes un sótano aquí, Mora ¡Oh! ¡Mago! ¿Tienes un búnker secreto? ¿Tienes un sótano oculto en tu casa, Mora? Escúchame Puede ser Puede ser que aquí está viviendo el monstruo de la película, Mago Baja tu primero, por favor Baja tu primero con la espada Vale, vale, vale A ver, normalmente yo No soy de ir el primero Pero venga, por ti Voy para abajo Vamos A ver Baja, voy contigo Mora, ¿qué es esto? Baja, no hay nada Ya no hay nada aquí ¿Qué es esto? Pero es como si alguien viviese aquí, ¿verdad? Pero Escucha ¿Qué? Pero que hay una cocina aquí y todo Y está ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién vive aquí? Pero ¿Desde cuándo tengo yo un mini departamento abajo de mi casa? ¿A quién se los...? ¿Se escucha como teclear? Sí, 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 sí Aquí Ese es un ba... Ese es un baño, Mago ¿Este es un baño? ¿Este es un salón? ¿Este es un salón? ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Masi? ¿Masi? No ¿Qué haces aquí? ¿Estás haciéndose pasar por un muñeco? Hola, chico Perdón, perdón Es que me he asustado Eh, Masi Danos una explicación ¿Por qué abajo de mi casa Hay un mini departamento En donde estabas tú jugando aquí En la computadora Esto no es mi... Esto no es mi casa ¿No? No ¿No ves que no, Masi? Ay, me he confundido, chico Lo siento, eh Ey, ey, ey Espérate, espérate No, 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 no ¿Cómo que me he confundido? ¿Cómo que me he confundido? ¿Cómo que te confundiste? Ay, pensé que esto era mi casa ¿Cómo que pensaste que era tu casa? Si no tiene nada de tu... Está abajo de mi casa, Masi ¿Cómo va a ser tu...? Explícanos ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice? No, no, imposible, imposible ¿Cómo va a estar esto aquí debajo? ¿Cómo que...? ¿Esto? Se está haciendo el tonto, eh Sí, yo también creo lo mismo No vamos a interrogarlo ¿Pero cómo puede ser esto de que estamos...? Ay, mi madre ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo que de qué me estás contando? ¿De qué estás hablando? ¿Tú qué haces en mi casa, Masi? Perdona, eh Lo siento Me voy para mi casa No, 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 no Detente ahí, detente ahí Para Mago, dile algo, por favor Que esto es inaudito Sí, escúchame O sea, no nos creemos lo de que ¡Ah, no! ¡Está en mi casa! Esa excusa la hemos usado todos ¿Cómo que...? ¿Qué estabas haciendo allá abajo, Masi? Vale, vale, vale Ya os lo cuento ¿Qué? A ver, cuéntanos Bueno, la verdad es que me aburría un poco, ¿vale? Y he dicho Oye, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió hacer un búnker O un sotar debajo de la casa de Mora Para espiarla ¿Eh? Para espiar Pero, 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 pero Mira Yo Segunda vez, Masi, que me espías Segunda vez que me espías Me voy a vengar, Masi Solo quería saber a ver si Ibas a ligar con algún chico o algo ¿Me debo? Pero, pero si estaba viendo Como hago una película de terror Que por cierto Nos dio mucho miedo Porque justamente Estábamos viendo una del ático Había ruido Y empezaste todo ese ruido Tú no sabes Mira sus ojos Mira su cara Pensábamos que íbamos a morir, Masi Espérate un momento ¿Entonces has ligado con Mago? No Estábamos viendo una película Pero aquí está pasando Mira, es que Yo, yo estoy ¿Por qué? No, no Estoy muy indignada Estoy muy indignada Me voy a vengar No, me voy a vengar De ti, de ti Me voy a vengar, Masi Voy a poner cámaras en tu casa Y me voy a vengar, chicos Masi ha hecho un sótano Abajo de mi casa No lo puedo creer Abajo de mi casa No lo puedo creer